Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre el tiempo. Vamos a ver el día, chicos, acerca del tiempo o la hora, ¿sí? Nosotros ya sabemos dar la hora en español. Sabemos utilizar correctamente los minutos. Hola, Mateo. Buenos días, hijo. Sabemos utilizar el horario, pero vamos a hacerlo en el idioma inglés, ¿ok? Ok, aquí tenemos un diálogo entre Andy y Alex, ¿ok? Santiago es Andy y Gabriel es Alex. Buenos días. Hola. No. Quien hora está. Niquill es que esté tarde. No. Ni es que esté tarde? No. 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 ¿Qué entendieron aquí chicos en este diálogo? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron chicos de este diálogo? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron chicos sobre este diálogo? ¿Qué entendiste en este diálogo, Mateo? Entendí que Andy le estaba pidiendo la hora a Alex porque tenía un examen en su universidad y tenía que ir y que le estaba preguntando la hora. Ok, thank you, thank you, Mateo. Vamos a responder las siguientes preguntas según el diálogo, ok? Number one, number one, dice, according to the diálogo, ¿is it 2.15? ¿Is it 2.15? ¿Será lo mismo decir 2.15? ¿Será lo mismo decir a quarter past two? ¿Será lo mismo? Yes or no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Será lo mismo decir 2.15 y decir a quarter past two? ¿Será lo mismo? No. Ok, according to Santiago, ¿is it no? Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar esa preguntita ahí para resolver esa duda. Number two, dice, does Alex have to go to the university? Does Alex have to go to the university? ¿Annex tiene que ir a la universidad? Sí. ¿Sure? ¿Seguros? No. No. Él no es el que tiene que ir a la universidad, entonces vamos a responder de esa siguiente manera. No, he doesn't. Number three, does Andy, chicos, acá un error, van a corregirlo, corrijan en sus copias, es con H, ok, sorry. A ver, does Andy have to go to the university? Yes. Yes. Yes, Andy, ¿no? Andy dice que debe ir a la universidad, ¿verdad? Vamos a poner entonces, yes, he does. For, does Andy have an English exam? No. 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 No, he doesn't. Five, is early to Andy go to study? Is early or is late? It's early or is late. ¿Es temprano o es tarde para Andy? ¿Tarde? Tarde, entonces, pero aquí dice early y early es lo contrario, temprano, entonces, obviamente no era temprano. Aquí me indica que se le estaba haciendo tarde. Dice, no, oh, it's late. Y si no, ya es tarde, le dice. Entonces, vamos a poner aquí que no iris, porque acá me indica late, perdón, error, que es temprano. Entonces, vamos a colocar it, y dice. Vamos copiando, chicos. Copiamos para poder pasar a la explicación, entonces, de la que solamente está quedando pendiente, la number one, porque la número uno, vamos a descubrir si es lo mismo decir, tú, 15, a cuarto de paso. Vamos a descubrir si es lo mismo o no, ¿ok? Vamos copiando, chicos, las respuestas. ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? ismael daniel mateo gabriel santiago did you finish yes there we go santiago ismael did you finish hello ismael vamos a continuar entonces vamos a ver aquí ok we gonna hear watch the time vamos a ver aquí la hora vocabulary we have the next vocabulary tenemos el siguiente vocabulario acerca de la hora for example we have o'clock ok tenemos la palabra o'clock que significa en punto a quarter past y cuarto half past y media a quarter to un cuarto para las almost casi midday mediodía midnight medianoche ok here we have a clock tenemos aquí un lindo reloj este reloj lo vamos a señalar sus horarios ok por ejemplo vamos a empezar con en punto recuerden que cuando el horario es en punto dos en punto tres en punto cuatro en punto le vamos a decir o'clock y el minutero debe estar en el doce verdad el minutero debe estar en el doce para que sea o'clock por ejemplo si yo quiero decir tres en punto entonces indico tres y el minutero que siempre va a ser el bracito más largo tiene que estar en el doce verdad entonces ahí en este caso es o'clock cuando es en punto ok vamos a ponerla aquí entonces vamos a indicar que en punto es o'clock o'clock recuerden que significa que es cuando el minutero está en el doce vamos a colocarla aquí o'clock pero que pasa que pasa que pasa si el minutero ya no está en el doce sino el minutero avanza al tres si el minutero avanza hasta el tres por ejemplo yo quiero decir que son las diez y el minutero y el minutero está en el tres o sea diez y cuarto si diez y cuarto en este caso cuando el minutero está en el tres va a ser a cuarta a cuarta past a cuarta past ok siempre que el minutero esté en tres va a ser a cuarta past si chicos don't forget it pero qué pasa si el minutero avanza vamos a hacerle avanzar el minutero hasta el seis estamos haciéndolo avanzar hasta el número seis por ejemplo quiero decir que son un momentito quiero decir quiero decir por ejemplo que son ahí sería dos y media verdad entonces cuando el minutero esté en el seis vamos a colocarlo por aquí cuando el minutero esté en el seis va a ser half past y media half past vimos que significa y media verdad hasta ahí serían por ejemplo dos y media half past half past ahí está ahí está incluso aquí en el vocabulario también significa y media ok pero qué pasaría chicos hoy vamos a vamos a seguir viendo qué pasaría qué pasaría ve chicos si por ejemplo si por ejemplo mi minutero que está aquí en el seis corre y avanza hasta el nueve cuando el minutero llega hasta el nueve va a ser a cuartel a cuartel pero en este caso vamos a ver aquí hacer a cuartel tú a cuartel ese es cuando el minutero avanza hasta el número nueve si hasta aquí tenemos los cuatro horarios o clock cuando el minutero está en el doce por ejemplo no tuvo club dos en punto two o clock cuando el minutero está en el quince por ejemplo no dos y cuarto ¿verdad? en inglés a quarter past two a quarter past two pero el minutero va a avanzar hasta el seis sería dos y media half past six perdón half past two dos y media half past two y si el minutero avanza hasta el nueve va a ser a quarter two un cuarto para las será un cuarto para las dos o un cuarto para las tres ¿cómo creen que sería? a ver chicos un cuarto para las dos o un cuarto para las tres ¿qué hora creen que sería? a ver chicos a ver a ver este lo que han ingresado Fabricio, Adrián, Carlos ¿qué hora creen que sería? un cuarto para las dos o un cuarto para las tres un cuarto para las tres un cuarto para las tres muy bien muy bien en inglés a quarter to three se coloca la siguiente hora porque ya solamente faltan quince minutos para que cambie de hora ¿verdad? a quarter to three un cuarto para las tres ¿sí? vamos a ver aquí ejemplitos por ejemplo en el primero dice una en punto ¿cómo sería una en punto en inglés? ¿cómo sería una en punto en inglés? it's one o'clock one o'clock very good one entonces se coloca o'clock one o'clock una en punto ¿verdad? en la siguiente dice seis y quince o seis y o seis y cuarto ¿cómo sería ahí? el minutero indica que está en el quince en el número tres o sea quince ¿verdad? un seis y cuarto a quarter pass muy bien en este caso chicos se va a colocar primero a quarter pass y después se va a colocar la hora six ¿ok? a quarter pass six primero se va a mencionar los minutos y luego la hora en este caso ahora aquí son tres y treinta o tres y media y media ¿cómo decíamos en inglés? half half puede decir a half pass o half pass no hay problema a half pass y tres en inglés three a half pass three tres y media primero se va a colocar half pass y después se va a colocar la hora ojo al final va a ir la hora solamente en el caso de o'clock va a ir al inicio ¿ok? solamente en el caso de o'clock la hora va a ir al inicio pero de ahí va a ir al final ¿ok? ahora aquí son siete y cuarenta y cinco o un cuarto para las quarter two a quarter two a quarter two a quarter two un cuarto para las siete un cuarto para las siete ¿faltan quince minutos para que sean las siete? no no ¿verdad? ¿cuántos minutos? a ver ¿qué sigue entonces? un cuarto para las ocho ocho eight a quarter two eight porque ya faltan quince minutos para que cambie de horario ¿verdad? ahora aquí vamos a ver el siguiente ejemplo acá dice siete perdón diez y siete qué raro pero no hemos visto eso ¿qué pasa cuando el minutero está por ejemplo vamos a mover aquí el minutero vamos a ponerlo de otro colorcito ya vamos a ponerlo de vamos a poner el minutero de green ¿ok? para diferenciarlos el minutero está de bueno ¿qué pasaría con el minutero? por ejemplo está aquí en siete vamos a poner aquí me dice que son diez y siete ya vamos a mover el horario vamos a moverlo al diez ya está diez y siete ¿qué pasa en este caso chicos? en este caso chicos por ejemplo hasta aquí hasta la mitad voy a dividir el reloj en la mitad voy a dividir el reloj en la mitad desde el minuto uno hasta el minuto veintinueve ¿sí? del minuto uno hasta el minuto veintinueve va a ser vamos a ponerlo grandote para que veamos bien desde el minuto uno hasta el minuto veintinueve va a ser past y desde el minuto treinta y uno hasta el minuto cincuenta y nueve va a ser tú ¿ok? quiere decir que si son las diez y siete voy a colocar primero voy a colocar el minuto ¿sí? primero voy a colocar el minuto ¿cuál es el minuto aquí? seven ¿verdad? voy a colocar entonces seven ahora como son diez y siete ¿qué debo colocar aquí? ¿paz o tú? paz ¿verdad? seven paz ¿y cuál es el horario? ¿cuál es el horario? diez 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 ¿verdad? diez entonces vamos a colocar aquí seven paz y el horario ten seven paz ten son las diez y siete seven paz ten ya está ahora aquí me dice que son las cuatro y cuarenta y siete quiere decir que quiere decir que si por ejemplo cuando es cuarenta y cinco faltan quince minutos para que sea la siguiente hora en este caso ¿cuántos minutos faltan? trece minutos ¿verdad? vamos a mover entonces me dice que son las cuatro y cuarenta y siete ¿no? vamos a mover el horario en el cuatro vamos a moverlo en el cuatro y el minutero vamos a moverlo a cuarenta y siete aquí entonces ¿cuántos minutos faltan para que sean las a ver ¿qué sigue del cuatro? el cinco cinco muy bien entonces ¿cuántos minutos faltan para que sean las cinco? trece minutos trece minutos ¿verdad? entonces voy a voy a completar aquí voy a completar trece ¿será paz o tú? tú 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 five trece para las cinco ya está ¿ok chicos? entonces de esta manera nosotros vamos a dar la hora en inglés ¿sí chicos? recuerden que todo esto deben copiarlo en sus cuadernos ¿ok? toda esta parte debe estar el reloj todo bien bonito miren como he utilizado colores para que puedan ustedes notar la diferencia ¿verdad? está todo bien bonito bien pintadito ¿sí? entonces chicos de esta manera estoy dando la hora ¿sí? recuerden que a partir del minuto uno hasta el veintinueve es fast y a partir del minuto treinta y uno hasta el cincuenta y nueve es tú ¿sí chicos? vamos a ver aquí entonces ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿alguna pregunta? no ok no hay preguntas ojo al ecuel profesora que no entendí estoy preguntando si hay preguntas para ayudaros a ver vamos a ver aquí dice read and match lee y marca vamos tenemos aquí diferentes tipos de horarios y aquí tenemos de manera escrita vamos a unirlo con el que corresponde vamos a empezar con el primero que dice it's almost seven o'clock ¿qué significaba almost? do you remember? se acuerdan que eso está en el vocabulario ¿qué significa almost? casi casi ¿verdad? entonces ¿qué es lo que dice aquí? it's almost seven o'clock ¿qué es lo que dice ahí entonces? ¿casi son las siete en punto? son casi las siete en punto ¿verdad? a ver ¿en dónde son casi las siete en punto? 18 con 57 yes exactly 18 que reemplaza a las seis de la tarde ¿verdad? faltan ya son casi mira son 57 minutos ¿no? entonces faltan dos minutos tres minutos para que sean las siete entonces unimos el primero con 18 y 57 ¿verdad? next siguiente vamos a utilizar another color no esto sea diferente hagan así con colores bonitos para que lo puedan diferenciar ¿sí? dice it's midnight ¿qué significa midnight? medianoche medianoche entonces ¿con cuál debo unir? 24 con el 24 ¿verdad? 24 ya está very good dice aquí el tercero it's quarter past three quarter past three quarter past three ¿con cuál uno? tres y quince con tres y quince quarter past three ¿verdad? dice ten to two ¿con cuál deberé unirlo? ten to two ¿con cuál uno? ten to two a ver chicos ten to two ¿qué hora es? what time is it? what time is it? ¿qué hora es? a ver chicos a ver Carlos Ángel what time is it? ten to two ¿qué hora es? a ver Gabriel Mateo ten to two diez para las seis ¿tú? es seis dos diez para las dos diez diez para las dos ¿verdad? entonces ¿en cuál uno? ¿con cuál debo unirlo? con tres y veinti ocho y veintitrés tres y cincuenta tres y cincuenta perdón trece y cincuenta o una y cincuenta ¿verdad? muy bien a ver siguiente x quarter to one quarter to one ¿con cuál uno? un cuarto para la una un cuarto para la una entonces ¿con cuál debo unirlo? dos doce y cuarenta y cinco con doce y cuarenta y cinco ¿verdad? very good ya está a ver ten past six ahora me dice ten past six ¿con cuál debo unirlo? ten past six ¿con cuál debo unirlo? seis y diez seis y diez ah sí perdón seis y diez ¿no? seis y diez ten past six yes very good el siguiente five o'clock five o'clock cinco en punto cinco en punto cinco en punto excelente seven o'clock siete en punto siete en punto yo no sé siete en punto ahí está el siguiente house past one a ver chicos a ver a ver a ver aquí van a borrarle aquí el doce lo van a dejar así ok ahora sí half past one es una y una y media ajá ahí lo van a borrar el dos ok es una y media sí chicos van a corregirlo ahí es una y media ok a ver vamos a unirlo entonces aquí y el otro dice x twenty three past eight ocho y veintitrés ocho y veintitrés muy bien ya está excelente ya está entonces ahí están unidas los horarios de manera este no en letrada sí de manera escrita de manera numérica como las matemáticas no do you finish terminaron a ver vamos con el siguiente voy a explicar lo que va a quedar de tarea ok la number two y la number three número dos y número tres qué es lo que van a hacer en number two dice look and write a time mira y escribe la hora si aquí tenemos las nueve en punto cómo sería nueve en punto en inglés nine o'clock nine o'clock nine o'clock nine o'clock muy bien tenemos una y diez cómo sería una y diez en inglés ten past one cuál qué hora sería ten past one ten primero se coloca los minutos porque son una y diez ¿verdad? ten recuerden que en este caso es past porque dijimos que desde el minuto uno hasta el veintinueve era past y la hora one muy bien recuerden que en este caso la hora solamente cuando se trata de o'clock solamente cuando es o'clock la hora va primero solamente en el caso de o'clock pero de ahí siempre va al final ok muy bien ahora a ver cuatro y treinta cuatro y treinta ¿cómo sería en inglés cuatro y treinta? a quarter más a quarter past four very good muy bien Santiago ya está de esta manera van a resolver la number two la número dos ok en el caso de la number three la número tres dice read and write the time lee y es ahora dice lee lee y escribe la hora si dice number one it's half past eleven qué horas son what time is it? half past eleven a ver chicos qué horario sería aquí half past eleven once a ver serían once y chicos mi media once y media half past eleven once y media number two it's eleven o'clock eleven o'clock qué horas son? once en punto once en punto ¿verdad? three perdón twelve o'clock twelve o'clock twelve doce en punto muy bien entonces de esa manera van a ser la number three la número tres ni hemos avanzado regular ya está la número tres está más easy todavía ¿no? porque ya puede escribir de manera numérica mientras que la number two sí es 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 escritura ¿verdad? ahora quedó una pregunta pendiente number one dice is it two o'clock si dice is it two fifteen será lo mismo decir a quarter past two ¿qué significa fifteen? ¿qué significa fifteen? quince ¿verdad? dos y quince es lo mismo decir a quarter past two yes yes entonces según él en este yes it is ok esa sería la respuesta porque sí es lo mismo decir two fifteen dos y quince a decir a quarter past two ok chicos entonces la número dos y la número tres están quedando como tarea ¿sí chicos? that's all for today eso es todo por hoy chicos y aprovechen de desayunar de repasar para su siguiente curso ok see you the next class nos vemos la siguiente clase chicos entren puntual a sus clases no todos han ingresado el día puntual ok así que ya saben que hoy día tienen tardanza en el curso de inglés nos vemos la siguiente clase chicos take care of bye bye cuídense mucho chicos bye bye chau